Bueno, mi nombre es María Guadalupe Parra Salazar, soy la presidenta del Distrito 10 y ahorita nos encontramos en el área de nuestra oficina, ya con los términos de todo este proceso. Es algo relativamente, digo, cansado, pero tranquilo a la vez, porque ahora sí que los representantes de los partidos y los consejeros que están en este distrito, pues relativamente fue tranquilo y todo fue muy limpio, mucha energía. Bueno, pues básicamente se hizo lo que es la reunión a las 6 de la mañana, se inició la sesión a las 8 y enseguida, bueno, pues empezamos con lo que es la sesión, el quórum, ya que estaban todos, iniciamos y proseguimos ahora sí que con la apertura de los paquetes que fue de diputados, se empezó con, hubo como conteo de unos 5 paquetes que eran los que tenían un poquito más de dudas y demás, pero además todo fue el canto de todos los paquetes que hubo y ya enseguida hubo recesos muy pequeños de 15, 20 minutos, pues ahora sí que tomamos el receso fue nada más media hora para el desayuno, era mediodía igual, que fue lo de la comida y todo, ya por la tarde fue la toma de protesta del licenciador Luis Guillermo Martínez Mora, se le entregó su constancia y demás y enseguida de que terminamos eso, estuvimos con la apertura de los paquetes de lo que fue de gobernador y también ahí fue algo un poquito más rápido, porque ahora sí que todavía, todo estaba aquí pues de hecho había mucha diferencia de votos de un partido a otro, entonces no había mucho que checar todos estaban de acuerdo, no había problemas, no hubo, ahora sí que, problemas con ningún representante del partido sobre todo, finiquitamos, formamos actas de todo lo que fue el acta de la acción del día de ayer y demás, entonces todo fue muy tranquilo